¿De qué platican? Ay, se volvió a mover. Oye, despierta. Ya que andan fregui y fregui con que si es niño, si es niña y no sé cuánta cosa, hay que hacer una encuesta. ¿Es niño o niña? ¿Es niño o niña? ¿Es que? ¿Cuál? Ese campanario. Se lo subimos ahorita. ¿Es en el que estábamos? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Que rodea la ciudad, sí. Todo este muro rodea la ciudad de Luca. Y este es nuestro gran vehículo. Super vehículo. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, todo equipado. El otoño. En Luca. Oye, retomando el tema de la encuesta. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Que es, ganó que va a ser niño por el cincuenta y tres por ciento, según la gente. Pero lo que es más interesante de todo esto. Ya vámonos a cenar. O sea. Entonces, la gente cree que va a ser niño porque corre la voz de un mito urbano, un rumor de que te pintaste el pelo de azul. No, no me pinté el pelo de azul porque va a ser niño. O sea, más bien, ¿qué tal que te pintaste el pelo de azul porque te cambiaste de equipo al cruz azul? ¿Qué? No, nunca. Nunca. ¿Qué tal si es por eso? Me voy a pintar una raya aquí amarilla para que sea... Americano. También me pregunto, entonces, o sea, ¿qué hubiera pasado? Ya déjalo como había quedado. Espérate. No van a pensar nada. ¿Qué hubiera pasado si te pintaras el pelo de verde? Ah, sería Julka. O de amarillo. Una guayaba. Porque el siguiente color, según tú, te lo quieres pintar morado, ¿no? Mi amor. ¿De qué color te lo quieres pintar? Lila. Lila. Hazme el favor, Dios mío. Entonces, ¿qué va a pensar la gente, mi amor? O sea, ¿me estás criticando que tengo gallos aquí? Cuando ve esto. ¿Tú qué? ¡Pu! ¿Te sigo gustando aunque parezca hombrecillo? Sí, me encanta. Hombrecillo, bandecillo. ¡Dendecillo!